Y el candidato a presidente de Unión por la Patria, hablamos también del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, visitó la provincia de Córdoba y ahí el anuncio más esperado por parte de Unión por la Patria, que se vaya concretando esta convocatoria del gobierno de unidad nacional en caso de que Sergio Massa gane el balotage y llegue a la Casa Rosada. Lo cierto es que Sergio Massa visitó la localidad de Río Cuarto en Córdoba, donde anunció la ampliación del sistema SUBE que beneficiará a siete localidades de la provincia. El candidato a presidente aseguró que una eventual sesión suya, gestión suya al frente del gobierno, será parte de una nueva etapa en la que nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde. Además, le agradeció el apoyo de un nuevo socio político, el ex gobernador de Salta, hablamos de Juan Manuel Urtubey, que también hizo referencia al debate sobre los subsidios y afirmó, me asusta y me preocupa, y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte. Y quiero desde acá, desde Río Cuarto, empezando mi visita a Córdoba, asumir un compromiso. Si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde. Quiero que sea en el trabajo conjunto, en el diálogo, en el consenso. Y quiero también agradecerle a alguien que hoy decidió acompañarme en el trabajo de estos últimos días. Gracias, querido Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta. Que de alguna manera, con esa vocación de construir desde el centro, primero, pero sobre todo con esa mirada federal, viene a ayudarme a tratar de transmitirle a los y las argentinas que empieza un tiempo nuevo. Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Es condenar a la PyME y a la producción a perder competitividad. Es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar. Y Argentina es un país que tiene, entre otras cosas, biocombustibles para aportar y crecer. Por eso, dentro de un ratito, en Bio4, vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento de los biocombustibles en la Argentina. Bien, un tiempo nuevo, decía Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, además ministro de Economía, en el acto en Córdoba, en donde anunciaba el apoyo de Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de la provincia de Salta. Recordemos que en algún momento hubo un alineamiento con el Frente Renovador, con otros gobernadores. De alguna manera, Urtubey tomó distancia de la política, pero ahora, en este nuevo contexto, resuelve acompañar a Sergio Massa y a esta convocatoria a un gobierno de unidad nacional en caso de que Massa gane el balotaje del 19 de noviembre. Y esto decía Urtubey a través de su cuenta de Twitter, apoyo a Sergio Massa, no lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Y sigue el ex gobernador de Salta. Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Juan Manuel Urtubey, que además hay que decir, estuvo con Massa en la provincia de Córdoba y sigue a través de su cuenta de la red social AhoraX. Los problemas son demasiado grandes y los argentinos están demasiado mal para que la respuesta sea más mezquindad y más soberbia. El apoyo de Urtubey, que de esta manera, a través de su cuenta de Twitter, cierra. Hace falta un gobierno de unidad nacional en serio, que sea la herramienta transformadora que necesita nuestro pueblo para comenzar a dar vuelta a la página del dolor y la desesperanza. El anterior gobierno no lo hizo, el actual tampoco. Ya es hora de mirar hacia adelante, ya es hora de trabajar por la Argentina. Al futuro no se lo espera, se lo construye, señala Urtubey, en este hilo de tuit a través de esta red social y su explícito apoyo a Sergio Massa, que lo tradujo a través de las redes sociales, pero también con su presencia en Córdoba. Y mañana ambos van a estar juntos en la provincia de Santa Fe.